En el municipio de Real de 14, San Luis Potosí, la mañana de este sábado comenzó a caer agua-nieve como efecto del Frente Frío 24. Protección Civil del Ayuntamiento compartió en redes sociales un video donde se observa la precipitación de la agua-nieve. La dependencia señaló que el termómetro descendió hasta los 0 grados esta mañana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado un nuevo Frente Frío se desarrollará sobre el noroeste del Golfo de México y se extenderá hasta la península de Yucatán. Asimismo, la masa de aire frío asociada al sistema ocasionará un nuevo evento de norte, con rachas que pueden superar los 80 km por hora y oleaje de 2 a 4 metros en el litoral de Veracruz y gradualmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, una corriente de chorro que cruza el interior del país favorecerá la caída de nieve o agua-nieve en zonas altas de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, así como presencia de heladas en las primeras horas del día en estados del noroeste, mesa del norte y mesa central, con bancos de niebla en el noreste, oriente y sureste del país.